En Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, se reúnen la alegría, la pujanza y la capacidad transformadora de todo el Caribe colombiano. Con una ubicación estratégica en donde el río y el mar se encuentran, Barranquilla es hoy un destino incomparable para el intercambio cultural y comercial, el turismo, la oferta de servicios, formar una familia y educarse. Con más de 50 años de existencia, la Universidad del Norte ha sido el centro del pensamiento que ha impulsado la transformación de Barranquilla. Con excelencia académica, investigación y desarrollo, responsabilidad con nuestro entorno y proyección internacional, somos hoy una de las tres mejores universidades privadas de Colombia. Esta es tu casa, la casa que enseña a triunfar. ¡Gracias! ¡Gracias!